No podemos ni debemos refugiarnos en el confort del silencio. Cuando los niños y sus familias reclaman lo mejor y sentimos que podemos dárselo. Y no lo estamos haciendo porque los recursos que en su nombre entrega la sociedad a la Fundación se destinan a fines equivocados. Naturalmente, y es bueno reiterar lo que todos uruguayos saben, que la Fundación ha logrado logros que nos producen orgullo. Por supuesto que la directiva de la Fundación Pelufo Higgins merece nuestro reconocimiento. Pero hoy, con decisiones como las que está tomando el presidente, se están poniendo los excelentes resultados en grave riesgo. Llegamos a un punto donde el grupo ya asume que esto es una responsabilidad nuestra. Nosotros no podemos ser cómplices de lo que pensamos que no está bien. De la conferencia participó la totalidad del cuerpo médico y las licenciadas en enfermería. Se reclamó por más tecnología para el diagnóstico y seguimiento de las leucemias y linfomas, que son el 40% de las patologías que tratan. Además, compra de medicamentos y apoyo en una unidad integral para cuidados paliativos. Cuando se le planteó al grupo médico el proyecto de la telemedicina, nosotros en forma unánime dijimos que el proyecto como tal no era una cosa con la que estábamos en contra. Podría ayudar mucho eso y en muchos otros casos. Pero que creíamos que no se debía hacer eso con los fondos de la fundación que tendrían que tener otro destino. Que son, como ustedes saben, mejorar la tasa de sobrevida en los niños con cáncer y mejorar todo lo que tiene que ver con la calidad de vida.